Música Que onda amigos, pues el día de hoy me voy a animar a abrir esta figura de R2 Arturito, R2D2, el Arturito que ya tengo guardada ahí por bastantes añitos Esta es de 2003, esta figura de la serie de Regreso del Jedi Estas que fueron las pre-sagas, yo creo algo así, antes de que saliera la serie sagas Que empezaron a salir figuras, aquí decían el ataque de los clones, R2D2, el Imperio de Contraataca, a New Hope Y estuvieron muy padres estas figuras, porque trataron de sacar mucha figura rara, diferente Y no solo copiar las mismas clásicas desde siempre Claro que se repiten los Darth Vader o looks Pero por ejemplo aquí ya tenemos a un look del palacio de Jabba Les trataron de poner alguna esencia diferente, alguna cosa muy relativa a la película Como por ejemplo aquí cuando llega a conversar con Jabba Este look Skywalker con traje negro Y trae la pose de Maestro Jedi así serio con las manos cruzadas Está muy padre, tenemos a este Wafep también de cuando pilotea Que es que en las barcazas de Jabba que vuelan También ese, de hecho se lo tengo, a lo mejor lo vamos a abrir Este Vader que si no se ve muy acá Pero trae algunas cosillas del duelo del trono Este droide que me encanta, no lo tengo Y creo que va a ser de los primeros que voy a tratar de conseguir Se me hace muy fregón este droide, hasta unos dos, tres Este ahí lo tenemos Este no lo quiero abrir porque lo tengo muy bien conservado, me gusta Este ya lo tenemos abierto, este ya lo tenemos abierto Este ya lo tenemos abierto Y este no lo tengo, este exactamente creo que no lo tengo con esa mascarilla Y este radar, sería bueno hallarlo por ahí Pero le digo en cuanto a figuras nuevas, novedosas y con accesorios Esta serie estuvo muy fregona, muy chila, trae muchas cosas Simplemente este Snowtrooper con el cañón está súper fregón Y luego es una cajota, la neta están muy padres estas figuras Ya dejando atrás todo lo que fue las figuras noventeras Todavía por ejemplo, conservan estas figuras un poco los fuertotes de los que eran las primeras Pero ya son súper mega más, más estilizadas Este Arthus simplemente, de hecho yo lo veo muy alargado No sé, me afigura que ha de ser por el mecanismo que trae, ha de traer alguna cosa De plano ya le veo yo que está muy chaparra las patitas Apenas le dan, el cuerpo le está muy largo Tendrá que ver con que se le mete la piernita del medio O a lo mejor saca algo, esperemos Pero si lo veo yo muy alargado Vamos a anotar ahorita a ver que es lo que tiene Porque esta es esta figura Si se le quitan los brazos Pero es para tenerlo en la barcaza o en el diorama Está todo dar esta figura No es, creo que también la figura de vintage viene con estas cosas Pero esta fue la primera que salió con este tipo de accesorios Dice, se le pone un adaptador o dispensador de bebidas Para mostrar las bebidas, algo así Bueno, vamos a abrirla, ya dijimos que son de dos mil De dos mil tres, muy buena serie, muy buena colección Vamos a sacar la figura Ok Sacamos la figurita Y la vamos a poner aquí Relativamente en apariencia Solo trae la base Que por ejemplo esta figura no necesita la base Son figuras que separan muy bien Pero Aquí volvemos a lo otro Pues es un extra que trae la figura Como cualquier otra figura Que la de esta colección que trae una base Pues trae la Pues trae la Esta base Muy bien Me refiero a eso A que hay unas figuras Como les decía Que dependiendo de lo que están haciendo Por ejemplo, algunos Jedi Algún Dark Vader Que no trae SPA láser Que porque Viene manejando TIE Fighter Que porque Que no traen el blaster Que porque no se que Ok Y estas no traen Digo yo No traen el nombre de la figura Ya habíamos abierto una de estas Pero están bonitas las bases Dijimos que a lo mejor estas Se adaptaban con otra A ver A ver No la tengo por aquí No No esta por aquí la otra Pero bueno Vamos a sacar la figura Que es lo que A ver Ok Estas cositas Que traen ahí Como si fueran Este Palitos No se que Se me hace que Embonan con todas Las Los vasitos Que traen regaladas Las figuras Déjenme ver Si hay aquí Alguna Algún vasito Que tenga Están muy pequeñillos A ver Aquí parece que hay uno Vamos de lego este Porque si se me hace que Si ponen ahí Los vasitos Y para que se vea Como que son Que debería traerlos La neta Debería traer unos tres vasitos Aunque sea ahí para Para poner el ejemplo A ver No hay ningún vaso A ver Déjenme buscarlo así Rápidamente Si no pues ni modo Para Sacarnos de esa duda Si Porque tampoco Son muy pocas las figuras Que traen vasos Los vasitos A ver Si no viene de este Ya no viene A ver Aquí debe haber un vasito Ojalá Pues Pues No hay Me voy a quedar con el pendiente A ver Aquí hay Ahí hay Vasito, vasito No, vasito Bueno, me refería a que hay muchas figuras que traen los vasitos Y yo creo que aquí en Bona Y aquí ya para que se haya más completo el dispensador este Este es muy, muy básico, la neta Este no se ve muy acá Esta onda se le quita y se le pone No sé para qué será Vamos a ver lo del tercer pie Si gira Pues no se le baje, no se le sube Simplemente se jala hacia abajo Y así Vamos a ponerle esta onda Hacia atrás Y esta onda aquí Pues le digo, la neta no se distingue mucho la figura Que rollo A ver, ya no Ya no puedo pararlo aquí No se distingue mucho la figura, no crean Si lo ponemos la figura así, hacia atrás Esta onda no se distingue mucho la figura así, no le sirve mucho la figura así Y esta cosa se le sale, pero no le embona bien Está medio raro Ah ok, es que es de aquí Andaba mal yo, disculpen Pero esto si le queda aguadón Ahí está Bueno No fue lo que esperaba Pensé que iba a ver más cool con estas cosas O sea, o le hacen, le digo O lo paran así más Más derechito Para que esta cosa quede más derechita Ahí está Porque si lo jalan mucho, hacia atrás no queda bien Y aún así no parece como si fuera un dispensador de vasos La verdad no se ve muy Muy acá que rollo Pero bueno Como otra figura que con accesorios Pues está padre Ahí podemos ver A este Archulichu Que la neta les digo no No sé Me pensé que iba a estar más cool O que iba a traer más cosas Se le iba a abrir otras cosas Pero no Este según es el dispensador de Cheve De aquí le sale la Cheve Y aquí agarra el vasito Pero pues No jala agua ni nada Dije el otro Bueno Ahí está Nomás para sacarlo de la caja La neta no Claro que Que va a estar ahí metido En el palacio de Java Pero pues no fue lo que Pensé Saludos Acá